Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará Gritar, gritará, gritará Israel Gritar, gritará, gritará Israel Gritar, gritará, gritará Israel Gritar, gritará Israel Gana los muros, gana los muros, gana los muros, de querido Gana los muros, gana los muros, gana los muros, de querido Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará Gritar, gritará, gritará Israel Gana los muros, gana los muros, gana los muros, de querido Gana los muros, gana los muros, gana los muros, de querido Grita, grita, grita oh Israel Grita, grita, grita oh Israel Con toda su fuerza Grita, grita, grita oh Israel Grita, grita, grita oh Israel